Muy buenos días a los integrantes de la Comisión Nacional Electoral, a los queridos miembros de la prensa que siempre atienden estas invitaciones, a las compañeras y compañeros que también nos acompañan en esta mañana, a nuestros queridos aspirantes y candidatos recién electos que también nos acompañan. Gracias a todos por su presencia. El Comité Central, en reunión celebrada el 26 de marzo de este año, aprobó el método de encuestas para la selección de candidatos y candidatas en los niveles de senadoras, senadores, alcaldesas, alcaldes, directoras y directores distritales a nivel nacional. En tal sentido, la Comisión Nacional Electoral, en cumplimiento con lo establecido en la resolución 3023 de la Junta Central Electoral, procedió a organizar y ordenar las encuestas, iniciando su aplicación en el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, los municipios de San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona y Distrito Municipal de Cabarete, Sosúa. La Comisión Nacional Electoral, en sintonía con la resolución precitada, procedió a la contratación de dos empresas encuestradoras registradas y aprobadas por la Junta Central Electoral, las cuales se ajustaron a los requerimientos de la Comisión, entre los que se destaca el tipo de entrevista personal, domiciliario y limitada a los electores pertenecientes a la demarcación correspondiente. Este jueves, la Comisión Nacional Electoral recibió, de forma conjunta, con precandidatas y precandidatos de los municipios y distritos citados, los resultados del trabajo de campo de las firmas encuestadoras. Cumpliendo el mandato del instructivo sobre las modalidades de elección mediante encuestas y asambleas de delegados de los candidatos y candidatas en los niveles presidencial, congresual y municipal para las elecciones de febrero de mayo del 24 y febrero, que autoriza a la Comisión Nacional Electoral en su artículo 16, como única instancia autorizada a dar a conocer los resultados de las encuestas que se realicen, presentamos los siguientes resultados. En el Distrito Nacional, el precandidato que obtuvo el mayor nivel de simpatía lo es el compañero Domingo Contreras, que está acá presente. Pero Domingo se puede poner de pie, porque hay... Un aplauso, compañero. Gracias, Domingo. En el municipio de Santo Domingo Norte, el precandidato que obtuvo el mayor nivel de simpatía lo es el compañero René Polán. Gracias, Domingo. El compañero Nelson Guillén. Bueno, en Cabarete, el compañero Freddy Cruz fue el compañero que obtuvo el mayor nivel de simpatía. Entonces, en el caso del municipio de Puerto Plata, nos ajustamos a las directrices de la resolución 30-23 de la Junta Central Electoral, donde se establece que en el caso de que los resultados de las encuestas muestren un empate o una aproximación por debajo del margen de error entre varios precandidatos o precandidatas para el puesto del primer lugar, la Comisión Nacional Electoral determinará qué procedimientos realizar a los fines de dirimir ese empate. Entonces, en el caso de Puerto Plata, su municipio cabecera, entre los aspirantes, hay una diferencia que no supera el margen de error de la encuesta. Entonces, obviamente, la Comisión agotará ahí otro proceso para la determinación de cuál de los dos en primer y segundo lugar será el compañero o compañera que representará al partido en esa demarcación. Reiteramos que la Comisión Nacional Electoral estableció el periodo del 10 de agosto al 15 de octubre del 2023 para realizar las encuestas y asambleas de delegados. Estos son los primeros resultados del proceso de elección que inicia la Comisión Nacional Electoral. Recuerden ustedes que el 20 del mes pasado, justamente, y con la presencia de ustedes en una rueda de prensa, la Comisión anunció formalmente el inicio en cualquier momento ya de los procesos de elección de los aspirantes para la oficialización de las candidaturas. Entonces, ya casi un mes después, estamos dando acá ya los primeros resultados de ese proceso. Quisiera ahora que si alguno de los compañeros que han sido seleccionados quiere dar algún mensaje, tienen acá los micrófonos a su disposición también para escuchar cualquier palabra si quieren tener algún tipo de información. A su disposición. Buenos días, compañeras y compañeros, buenos días a la Comisión Nacional Electoral. Lo que queremos establecer es que en el caso del municipio de Santo Domingo Norte, no hubo vencidos ni vencedores. Llamamos ahora la unidad para nosotros poder rescatar el ayuntamiento que nos fue robado porque el Partido de la Liberación Dominicana ganó un ayuntamiento donde posteriormente el alcalde renunció y pasó a otra organización política. Le damos las gracias a Dios una vez más por permitir no estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos y a los miembros de la prensa. Bueno, escuchemos al compañero Domingo Contreras. Bueno, felicitar la Comisión Electoral que en el marco de la ley está realizando un proceso transparente con participación de los diferentes actores. Agradecer a los ciudadanos del Distrito Nacional porque está como vimos las encuestas se hizo abierta y se encuestaron a los ciudadanos que decidieron que les representamos desde el PLD en la boleta para esta contienda electoral y aceptar este reto importante de seguir uniendo fuerzas, de crear una coalición ciudadana que nos permita ganar las elecciones municipales y gobernar y gobernar para los capitaleños que tienen retos importantes. De modo que felicitaciones a esta Comisión Electoral y continuar trabajando para fortalecer la democracia y darle servicio, darle seguridad, darle un ambiente sano a los capitaleños. Muchas gracias. Bueno, ahora el compañero Nelson Villegueva. Nos vamos chiquito. Este, este, este microjo no hay que subirlo. Nos vamos chiquito ahora. Lo voy a de Gulliver. Bueno, buenos días compañeros y compañeras que han tenido la responsabilidad de dirigir estos trabajos. Agradecerle la transparencia con la que han manejado este proceso y decirles, porque lo había dicho antes de conocer los resultados, que nosotros éramos miembros respetuosos de los estatutos de este partido y que no importara los resultados, nosotros acogeríamos la decisión que el pueblo de San Cristóbal a través de esta encuesta fijara. No constituye para mí un motivo de vida la alcaldía del municipio de San Cristóbal, pero sí es una gran oportunidad para volver a luchar por mejorar una ciudad que se ha convertido en un verdadero caos. Todas las tragedias andan buscando a San Cristóbal como escenario porque no tenemos autoridades que les duela la suerte de sus habitantes. espero que como dice el compañero Abel Martínez que el pueblo de San Cristóbal aguante porque falta poco para su redención. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias a todos ustedes por hacer ¿tienen que hacer alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo te vamos a dar la oportunidad? Que le dé un resumito de la actividad realmente desde que se trata porque yo acá puedo entrar. Gracias.